Es tiempo del Espacio de Opinión con Raúl Casellanos Hernández. Qué gusto saludarles. Vamos a los temas. La marcha del pasado domingo 26 de febrero en la capital y ciudades de la República para expresar su rechazo al Plan B en materia electoral aprobado por el Congreso refrenda la salud de la vida democrática del país, donde quien disiente con el poder en turno puede movilizarse pacíficamente. Dice Daniel Sobato, ante los problemas de la democracia siempre más democracia, ante los problemas de la política siempre mejor calidad de la política. Sin embargo, es lamentable que de cara al proceso electoral de 2024, los opositores a la 4T no han logrado explicarle a la ciudadanía con claridad el proyecto de país que defiende. ¿Qué proponen o cómo piensan los partidos políticos del bloque opositor abrir a la sociedad márgenes reales de participación en candidaturas a cargos de elección popular? Pareciera que en las dirigencias nacionales del PRI, PRD y PAN hay ausencia de reflexión y autocrítica. Prevalece la ceguera de las decisiones cupulares. En conclusión, México requiere liderazgos reales, no oportunismos electorales. Soy Raúl Castellanos Hernández, nos vemos pronto.